Continuamos con Paulina Herrera Payat, de Durango, Durango. Toca el turno de Villahermosa Tabasco, ella es Rosa Ethel Pérez. Y ahora de Monterrey, Nuevo León, llega Vanessa Montemayor Cortés. Un fuerte aplauso para Vanessa López Quijada. Y finaliza este desfile de Anei Vázquez Ramírez, de Aguas Calientes. Aguas Calientes. Uno de las diez finalistas, conozcamos sus nombres. Y la primera finalista, esa es siempre me toca decir esa belleza, es Baja California Azul, Jocelyn Garciglia. La alegría y la emoción no se hacen esperar. La segunda finalista es... De Sonora, Vanessa López Quijada. Chicas, controlen sus nervios. La tercera finalista es... De Aguas Calientes, de Anei Vázquez Ramírez. Y a ver, el público qué dice, quién es su favorita. A ver, no se escucha. La cuarta finalista es... De Jalisco, Nereila Sánchez Corona. Que se escuchen las porras, Tolucas, todo el apoyo, por favor, en todo el aeropuerto. La quinta finalista es... Tabasco Rosa, Etel Pérez Cabello. Y en casa, ¿a quién eligen? La sexta finalista es... De Veracruz, Estefanía Cobos Rivera. La emoción hace vibrar el escenario. Vamos con la séptima finalista. Ella es originaria de... Chihuahua, Ana Lucía Abadoy Valles. Tres lugares y la incertidumbre recorre la piel. La octava finalista es... Del Estado de México, Janine Sáceraz. Las concursantes, te puedo asegurar, Ané, que jamás olvidarán esta noche. Dos lugares más. ¡Qué emoción! La novena finalista... Es del Distrito Federal, Paulina García Robles. Queda un solo lugar. El público que dice... No se escuchan. ¿Quién va a ocupar el décimo lugar? ¿Quién? La décima y última finalista es... La representante... La representante nos escucha. ¿De dónde? ¿De dónde? De Nuevo León. Vanessa Montemayor Cortés. Agradecemos al resto de nuestras concursantes por su interés a determinación.